¡Vamos en el torrente de Gallino Chitre! Y en ese torrente maravilloso, torrente de Gallino Chitre En el festival del Guantú Donde estamos bien ubicados con esa guitarra maravillosa ¡Cobre Cormejo! Y la gente buena que nos acompaña con Charlo Fernández por cortesía de Quique Vital Y Famba La Revelación Le corresponde partir por delante O plantear el tema, ¿quién más? Al que tenía que estar, aquí está El sentimental del verso Hablamos de Richard Rodríguez ¡Vamos! Melky Gutiérrez pagó Melky Gutiérrez pagó Barrios también que es Orlando Y Mario se va acercando Saludos, Maestro Min Filmaciones Robles Humildemente Ahí La gente del Ciri Grande Familia Martínez ¡Ay, ay, 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 ay ¡Guitarra! ¡Mura euforia! Despierta la bestia Y allá viene Jorge Trejos, allá viene Jorge Trejos con los mejores modales Igual que Beto González entre los piones parejos Todos vimos los reflejos que vino Nairobis Frías Y Braulio con alegría se acerca inmediatamente como respalda la gente al amigo Lucho Díaz Ahí vino el peso pesado Ahí vino el peso pesado Igualmente Jorge Trejos Que son los piones parejos Que aquí yo los he llamado Aquí donde estoy parado En el verso no me estanco Es este color y blanco En la versificación Y ahora mismo hago mención Del hombre Eusebio Franco Yo voy con ella Eh, oh, 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 oh Bock ¡Ay, ay, 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 morena! que me voy con ella de amor por la mañanita, que me voy con ella y oiga la mujer bonita. Y me gusta ella, no cabe duda, si me la ven, me la saludan. Padre Chivino Rodríguez, mi esposa, el saludo. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Yo veo que la cajeta, yo veo que la cajeta hoy se llena, sacaría, donde gana los ocho días, lo hace de forma completa. Y ahora se inspira un poeta por los montes, los barrancos, y no es que ahora yo me estanco cuando suena esta liris de liris de capira, va a pagar Eusebio Franco. Eusebio llega muy fiel. Un empresario completo, como lo ha hecho, igual Beto y mi hermanazo Ezequiel. Desempeñando el papel, Jorge Trejo, con esmero, lo vi entregando el dinero, símbolo de garantía. Me dijo Nairobi fría, que es 22 de febrero. Ahí llegó Moisés Bonilla, ahí llegó Moisés Bonilla, de las tierras de la Peña. Así se hace una reseña, en la persona sencilla. Yo vi otro amigo que brilla, el amigo Eusebio Franco, que tiene plata en el banco, que tiene tanta destreza. Hombre de la barba espesa, le dicen el barbie blanco. Ahí viene Salvador Atencio, viene Salvador Atencio, de la fonda interiorana, y cantando mejorana, le canta el hijo de Prudencio. Yo no me quedo en silencio, ahí viene Tutu Sedeño, en el pueblo panameño, igual Fernando Ubelloso, dos empresarios famosos, que al verso le ponen peño. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Va uno agachado, va uno agachado. ¡Aunque no creas yo gozo! ¡Aunque no creas yo gozo las noches de plenilunio! ¡Y el nueve de junio es la fiesta de Belloso! Aún soñoso. Cuatro, de noviembre gozo, antes que caiga el ocaso. Yo quisiera hacerle caso, si eso a nadie le molesta, porque es el día de la fiesta de mi hermano Ramo Lazo. Encarnación lo veía Prepárame un sancocho Que en diciembre 28 Voy pa' tu fiesta Isaías Salvador con alegría Que es un destacado peón Enrique Núñez en mención Y en esta de granadera Igual que en la cantadera Viene a pagar Ramón El campeón, el pollito tuyo Ramón un gran promotor Ramón un gran promotor Que sabe de cantadera Una persona sincera que le da vida Al folclor, el amigo Salvador Desde la tierra, Chepana Voy a separar mañana La fecha en el calendario Para otro aniversario Te fonda la interior ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Oiga la morena bella Ahí viene Quique Vital Empresario renombrado Según yo lo he comprobado Es a nivel nacional Filmaciones Robles Humildemente Ahí Y es algo muy primordial En toda la geografía Pasan noche y pasan día La guitarra está sonando La gente está cooperando Con el amigo Lucho Día Hoy la gente de Etería 2 de febrero Ya le firmamos contrato A Jepre Gopi Si no volteamos la guitarra ¡Eh! Ya veo A mi compa Quique Ya veo A mi compa Quique Detrás de él Paz de mí Está muy lleno el jardín Que Dios me les multiplique Deje que mi verso explique Deje que mi verso explique Para traspasar La frontera Soy el negro De chorrera Que se siente entusiasmado Ya me voy para el cacao Me dijo Tomás Herrera 12 de enero Ahora viene Robertito Y también Tomás Herrera Y en esta Cantadera A Tuto lo felicito ¿O qué es esto? Tan bonito Belloso Paga al igual Tuto Sedeño Genial Y se acerca la tarima Viene mi hermanazo Dima Y también Quique Vital Lo que queda Y la gente Del harino Y la gente Del harino Hace acto De presencia Dentro de la concurrencia Hay un corazón Genuino Es el amigo Que vino Aquí ahora mismo A pagar Y yo quiero Mencionar Al amigo Chalo Ávila Pagó veloz Como águila Al toro Sin avanzar Ya viene Dimas Cortés Filmaciones Robles Humildemente Ahí Ya viene Dimas Cortés El hombre Del revolcón Es un hombre Cachimbón Y eso bien Lo sabe usted Adelante Seguiré Como humildi Campesino Ese ha sido Mi destino Ahora que le hago Entrega Y allí viene Mi colega Ese es mi amigo Chimino Que me voy Con ella Pulita De mis amores Oiga la mujer Bonita Bella Pase Me adorara Pulita Ponme atención Pulita Ponme atención Que te llevo Muy dentro de mi corazón Pulita Ponme atención Pulita Ponme atención Que te llevo Muy dentro de mi corazón Eso sí que es verdad Tú serás para mí Y ponernos tiempo Sé que ahí viene Cortés Yo sé Que viene Cortés Viene por nombre de mí Y también viene Cholín El hombre del 23 Puedo decirle Tal vez Que todo esto Se investigue Si la guitarra me sigue Cuando observan Mis pupilas Que hace zigzag en las filas El gran Chimino Rodríguez Le entregó el dinero Al toro sin amansar Chalo te voy a cantar El día primero de enero Si Dios quiere Chimino Otro compañero Rolly Vázquez En el trajín Monte oscuro Su jardín Y este que entrega el dinero Para el 23 de febrero Fiesta de Dalí Cholín Ahora lo deje bien Ahora lo deje bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Y decimos Arriba Pelado Pelado Y aquí observamos a Ligo, aquí observamos a Ligo, es un peón que si resulta, que sabe de ciencia oculta, yo sé por qué, se los digo, hay que buscar a ese amigo llamado Ligo, Quintero, busquemos al curandero, va a la fiesta de antemano, no vaya a ser que en verano se le mande un aguacero. ¡Ey! Ya vino Ligo, Quintero, ya vino Ligo, Quintero, y mi amigo Johnny Bravo, cuando el torrentillo acabo, porque si es un caballero. El hombre que es curandero, que profetiza los días, sea de noche, le diría, aquí donde estoy parado, mucha gente ha cooperado con el amigo Lucho Díaz. ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 oiga la guitarra buena, que me voy con ella así, por la madrugada, que me voy contigo, y oiga la mujer bonita. Llegó Johnny Bravo y Singo Llegó Johnny Bravo y Singo Alegrando corazones la gente Que gana piones viernes, sábado y domingo El esfuerzo le distingo para llegar al jardín Buenos son, tilín, tilín Dice el negro de chorrera, va subiendo a la escalera Es mi compadre Kiki Yo vi pagando a Cholín Y el consorcio Torres Bravo Y de mencionar no acabo Viene mi hermano Kiki Igualmente en el jardín Yo vi gastando lo reales Mi hermano Bello González Un amigo, un promotor El que conoció el amor En las notas musicales Oiga la morena buena, buena Pase mi adorada Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita Se perdió por la cañada Allí viene Rafael Allí viene Rafael Un amigo distinguido Es Núñez, ese apellido Ese que ha llevado él El momento El timonel Chiri, chirri Con su esencia Dentro de la concurrencia Hay un amigo especial Llamado Chente Bernal Que hizo acto de presencia Ay, 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 ay Morena De mis amores Que me voy con ella Así Por la mañanita Que me voy con ella Oigan la guitarra El que vino por consumo El que vino por consumo También debes De anotarlo Y no vayas a engorrarlo Como el tabaco Y su humo Responsabilidad Asumo Y no es que tristeza causo Cuando cantando Me pauso Frente a esta fanaticada Y aquel que pagó su entrada Que le den Un gran aplauso Así es Todo aquel que pagó la entrada Está cooperando Oye, Rolly Dice que el año pasado O este año Le llegaron tarde A su cantadero Un mango ¡Ey! Barbas Destacado Pión Mi primo Lo felicito Como del calabacito De huachanito Multrón Hágamele Observación Ese hombre Mozalbete Que me prepara El billete Rolly Vázquez Sin apuro Pa' tu fiesta En monte oscuro Ahora llego A las siete De la mañana Hoy todo ha salido bien Hoy todo ha salido bien Yo me río a carcajada Y aquel que pagó la entrada Vino a cooperar también Desde Chiriquiá Dariegue Eso bien lo sabes tú Tengo confianza en el tú Aquí termina mi poesía Aplausos pa' Lucho Díaz Y el Festival del Guatú Ahí está Mente buena que nos acompañe Y funda con nosotros El tremendo evento De parranda De Lucho Díaz Festival del Guatú En la casa comunal De Majara Se guitarra Se guitarra Compadre Vamos a ver Hay afirmaciones Roble ¿Te acuerdas de esa? Mami Lleva eso pa' allá Suave Suavecito Poquito a poquito Tengo que bailar contigo Y de tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Yo soy el metal Me está provocando y voy buscando el mal Este voy a buscarlo sin ningún apuro Yo me la sabía pero se me olvidó Esta guitarra es especial Poquito a poquito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ahí está Tica Cholita que le dio ganas de bailar Pero ahora nos vamos pa' la disco Usted sabe que nosotros cuando salimos de aquí Nos vamos a bailar tecno Pedro Gordejo Charito Fernández Cholita que le dio ganas de bailar Palabras de agradecimiento A los amigos Amistades Al pueblo Al público A los peones Este trabajo no es fácil Honorable Salir de casa Sin saber si se va a regresar Pero Hay que hacerlo Muchas gracias De verdad que es muy difícil Andar todos los fines de semana De fiesta en fiesta Pero como lo dije en antes Lo hacemos porque nos gusta Y porque No es un trabajo Sino que es algo ya Como dijo mi esposa en antes Que ya nosotros parecemos como una familia Todos Porque hasta viajamos juntos a veces Y conversamos Ya nos conocemos casi todos Quiero darle las gracias A todos los peones que han venido Y a los que no vinieron también Porque Esto hay que tener responsabilidad Mucha responsabilidad Cuando uno Coge una plata ajena Y después se pierde Y no la quiere devolver Así que Todo el que me ganó el peón Que cuente Primero Dios Porque uno a veces no sabe Que pasa con la salud de uno Que cuenten que yo le devuelvo su plata A todo el que me ganó el peón Porque yo Soy una persona que tengo seriedad Así que nuevamente Quiero darle las gracias Y que todo el que se va retirando Que Dios lo cuide en el camino Muchas gracias Gracias honorable Peón parejo Peón ganado Peón pagado